Aquí yo soy el primero que ha subido tres hábitos que te van a aumentar la disciplina de verdad sin gilipolleces Pero considero que en el desarrollo personal hay un mensaje equivocado referente a la motivación y a la disciplina El mensaje que está es que tenemos que ser disciplinado, ¿no? Y es total y completamente cierto Tú tienes que ser capaz de hacer las cosas que tienes que hacer Aun cuando no quieras hacerlas absolutamente nada Tienes que hacerlas como si las amases, como dice Mike Tyson Pero también considero, bro, que no nos estamos enfocando de una manera óptima Es decir, la disciplina a ti, sí, debería desarrollarla día a día Pero realmente cuando se ve que tienes disciplina es en determinados momentos, no día a día No sé si sabes por dónde voy más o menos Pero es que hay muchísimos chavales que, bro, te levantas a las 6 de la mañana Vas al gimnasio, o te pones a estudiar o te pones a trabajar Vienes, entrenas, meditas Y todo eso realmente no te apetece una mierda, no tienes ganas Y sí, eres disciplinado, eres tu polla, lo estás haciendo sin ganas, ¿no? Y claro, es un mensaje que tú puedes decir Vale, tal, estás trabajando duro aunque no te apetece Pero yo creo que habría que parar un poquito el carro ¿Por qué? Porque al final, bro, las cosas sin ganas se pueden hacer, ¿vale? Y hay que saber hacerlas Pero si se pueden hacer con ganas, mejor, ¿no? Yo creo que además de enfocarte en intentar aumentar tu disciplina Deberías empezar a centrarte en mejorar tu motivación día a día ¿Hábitos para mejorar tu motivación? Pues hay muchos Pero el nofap, el nofap pues al final No crea picos de dopamina Por lo tanto, tu dopamina base sube Y tiene más motivación para hacer cosas Las duchas frías, hábitos cojonudos, ¿por qué? Porque son una puta mierda, porque no nos gustan nada Y porque al hacerlo y al sufrir Pues también aumenta tu motivación Lo cual está de puta madre Luego igual, reducir la gratificación instantánea, etcétera Es decir, que tienes que... Yo creo que tienes que empezar a centrarte más en mejorar tu motivación Que en mejorar tu disciplina Porque al final, la motivación si la tienes para todo el día Es algo brutal Encima vas a trabajar con ganas Pero la disciplina se va a ver en momentos muy pequeños Cuando te levantes un día todo reventado Ahí que no puedes más Pero ahí es cuando de verdad se ve si tienes disciplina Porque dices, me levanto y voy Pero hermano, enfocas en hacer las cosas con ganas Es que es la polla ¡Estoy a CAUSAN!